Bueno flipis, vamos a seguir con el evento de Mutagener y Gladiator, vamos por el 62, vamos a subir de nivel los personajes, vale, vamos a utilizar a compis para que se sea más liviano, ya que los personajes estos son bajos. Vale, de lujo, tenía ese ataque por 3, y perfecto. De milagro, bueno, no, no voy a mandar. Vale, de nuevo. A ver, vamos a darle... ¡Gracias! Joder tío, lo hace un crítico y pierde ya, pierde ya, pierde ya el valor del ataque de la pareja tío. Que hay un lana... Bueno, vamos a hacer el ataque... Ahí está, vale. Vale... Ese no me preocupa porque se muere ahora. Vale... Ahí. Y ahora aquí con este, con un ataque sencillo, debe morir, ¿vale? Debería. Perfecto. Venga, seguimos. Y el último combate, y seguimos grabando. Con pareja, vale. Venga, vamos a ver... Venga, vamos a ver... Bueno, vamos a ir primero a por el del medio. Vale, que este tiene ataque débil sobre necro. Así que, bueno. Uno menos. Utiliza el tipo de ataque, ataca dos veces y ahora ya lo mata. Vale. 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 Estos dos listos. Perfecto. Perfecto. Drarkus ya es nivel 10. Y nada. Eh... Vamos a seguir grabando. Ya. Bueno, seguimos grabando. Vamos a subir... Vamos a subir... Por lo menos... No. Vamos a subirle por lo menos... A 10... A todos, ¿vale? Utilizamos amigos. Bueno, a ver... Bueno, a ver... Por ejemplo, vamos a utilizar y matar a Zink. Bueno, más o menos... Y ahora... Con el ataque sencillo del androide... Tiene que quedar listo. Fuera. Vale. Subimos los dos. Perfecto. Vale. Otro más. Vale. Vamos a ver quién más... Por aquí. Estos dos, por ejemplo... Si estamos a otro compañero. Vale. Tengo... 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 Tengo un triple de... De experiencia... Activado. Eh... Bueno, tengo un triple de experiencia... Bueno, tengo un triple de experiencia... Activado. Para así... Ayudar a la subida de... De... De experiencia. Ya que necesito... Subir a los personajes... Para hacer... Todo el... Butammingo. Vale. Perfecto. Morendoi... Ahora con... Este... No. Lo va a morir... Pero bueno. No pasa nada. Seguro un ataque independiente... Y listo. Y listo. No pasa nada. Lo que pasa en este caso. Lo que pasa. Solo pasa nada. Y listo. No pasa nada. No pasa nada. Vea. Solucionado. Eh... Bueno. Vale, pues dos más a diez, perfecto, nada, y ya nos quedamos aquí, vale, nada, vamos a seguir grabando, creo, vale, porque ahora voy a subir de fama, entonces al subir de fama pues me darán tickets, así que lo haré, sigo grabando. Pues lo he dicho, seguimos grabando, simplemente he tenido que jugar un par de combates en PvP, en torneo, y directamente he subido de elo, he subido de fama, me han rellenado todos los tickets, así que nada, de lujo, vale, bueno, por lo menos uno muerto, ahora entre esos dos quizá podamos acabar con el de abajo, no creo, bien, si, 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 si hemos podido, vale, y ahora con un ataque sencillo pues matamos a, fuera. Venga, pues el siguiente combate, subirando a los tres dos niveles, perfecto, dos niveles, vale, venga, seguimos, y ahí estamos, venga, venga, este mismo, es lo mismo que lo mismo, venga, seguimos, a hierro, primo, vale, hay dos deux, venga, a ver, a ver si somos capaces de matar al de arriba del todo, eh, ja, ja, no, o bueno, si, 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 lo matamos, vale, pues muerto, otro más, venga, 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 la última, el último combate, ya grabamos y, bueno, grabamos, no, compilamos y subimos el vídeo ya montado y pegado y todo el rollo, vale, bueno, a ver si somos capaces de hacer ahora, bien, vale, uno muerto por lo menos, vale, vamos a intentar, a ver, no vamos a poder matarlo, pero bueno, vamos, hacemos el triple, vale, atacamos arriba, no lo matamos, por supuesto, son niveles mucho más altos que nosotros, y ahora con estos dos, tenemos que matar a los dos, vale, 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 vale Dejadme vuestros Facebook, yo os agrego si queréis para que tengáis mis packs. Y bueno, aquí estamos dándole opinión a esto para variar un poquito. Vamos a mandarle esto, esto, esto. Y nada, ya sabéis, manita arriba, suscribiros, like y todas esas cosas. Nos vemos, flipis.